Escupió a un policía y golpeó a los serenos. Un sujeto de nacionalidad argentina se puso agresivo cuando fue intervenido por los agentes de inmediaciones de la calle Real y el Girón Tarapacá. El ciudadano argentino de 30 años, que se dedica a hacer malabares en la vía pública, se encontraba en estado de ebriedad, alterando el orden público. El sujeto fue intervenido por los serenos y al ver su actitud agresiva lo capturaron. Sin embargo, el individuo, lejos de tranquilizarse, empezó a lanzar groserías e incluso escupió en el rostro a un policía cuando le pidieron que se calme. Algunos testigos se opusieron a la violenta detención del joven. El sujeto, completamente alterado, gritaba y golpeaba a quienes intentaban calmarlo y fue trasladado a la comisaría de Huancayo, donde intentó incluso agredir a un agente del serenazgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!